Cuando alguien me pregunta, ¿es el hombre de mi vida? Yo le digo, si al tarot le preguntas si es el hombre de tu vida, no vale la pena ya. No es. Esta persona tiene muchas cualidades, pero tiene estos defectos. ¿Lo podré cambiar? Si lo quieres cambiar, no es. El verdadero amor es nada que quitar, nada que agregar. El primer amor es el verdadero amor físico, como animalitos. Ni siquiera es sexual, es físico. Estamos comiendo juntos, trabajando juntos, necesito tu compañía. Después pasamos al amor sexual, que es un amor pasional, ¿no es cierto? Bueno, una vez obtenido el placer, nos calmamos hasta que viene de nuevo la necesidad de placer y ahí vamos. De placer en discusión, de placer en discusión, ¿no es cierto? Y después viene el amor emocional, como niños. Nos interesa querernos, pero como animalitos, como niños, ¿no es cierto? Y después viene el amor mental, intelectual. Pero mucho intelecto, el sexo padece, ¿no es cierto? Cuando te ponen el intelecto en el sexo, el sexo se enfría. Hay que dejarlo vivir. Entonces hay que dejar vivir la compañía. Hay que dejar vivir la sexualidad. Hay que dejar vivir la unión emocional y hay que dejar vivir la unión espiritual. Pero hay más lejos. Después, ¿qué es lo que hay que unir? Es de mi alma a tu alma. Hay que unir las conciencias. Eso. ¿Y qué es unir las conciencias? Es que a mí, lo que más me gusta, lo que más me interesa, es que tú progreses. Es el amor consciente. Yo te estoy viendo crecer, te estoy viendo desarrollarte. Yo no te digo a dónde. Vas a dónde quieras, pero verte, ver tu desarrollo, es el amor consciente. Quiero que me quieran. Ese no es amor. Quiero quererte. Ese es amor. Y entonces después del amor consciente viene el amor divino. Que es la unión en este inefable mundo universal, ¿no es cierto? Es el amor en esta fuerza interior que se une. En el amor divino nos apoyamos en uno en el otro y aparece el mundo y aparece el otro. Nuestro amor es para el otro. No queremos nada para nosotros que no sea para los otros. El amor es un encuentro. No hay yo me enamoré de esta y esta no me quiere. Te equivocaste. El amor sabe perfectamente a quién ama. Es un encuentro mágico. Es mágico. Muy poco se encuentra, pero cuando aparece es mágico. Cambia todo.